¡Hale! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Esta vez estamos en un nuevo juego en el canal Que se llama Tolor No, perdón, Color Tower Tolor, ajá, ajá ¡Uuuuh! No me digas que puedo agarrar también Los huevitos de Pascua Bueno, básicamente en esta torre Nos va a decir un color y tenemos que ir Corriendo a una casillita De ese color, porque si no Nos caemos, y así vamos Subiendo de nivel y la verdad es que se me hizo Muy interesante Vale, me voy a quedar aquí, ese se va a caer ¡Uuuuh! Sí, se cayó, se cayó No sé, se me hizo diferente Interesante, yo dije, bueno, pues ¿por qué no? Magenta, ¡uy! ¡Uy! Es este, ¡uy! Sí, 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 sí ¡Dios! Por un momento Me iba a quedar en el morado No sé cuántos pisos sean, la verdad Pero quiero Quiero avanzar lo más que pueda Vamos, porque la verdad no había tocado a Tower Pero es que no tenía muchas ganas de parkour ¡Uuuuh! ¡Corre! ¡Listo! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! No tenía tantos naranjas, ¿eh? Vale, el rojo oscuro Que es este, porque este es rojo clarito No te vayas para allá, compi Que te vas a caer No sé cuántos colores hay aquí O sea, colores ¿Cuántos pisos hay aquí? Te vas a caer ¡Uy! ¡Míralo! ¡Me da nervio! Vale, púrpura Púrpura, este Mira, podría haber ido a este de acá Sí, compi, va muy rápido Va demasiado rápido Vale, ahora que me acuerdo ¡No, no, 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 no! ¡Aquí! ¡Uh! ¡Por poco me caigo! No me lo puedo creer Eh, vale Rojo oscuro Este, había uno hasta allá Pero era muy difícil llegar ahí Miren, el compi Podía ir tan rápido Se cayó ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Verde! ¡Verde! Me voy a quedar aquí ¡Ay, Dios mío! ¿Ya en qué piso estamos? ¡17, no! Sí, algo así Vale, el verde lima Uno Aquí me quedó Aquí me quedó Déjenme ponerle el sonido a esto Porque En el que otro juego Estaba probando juegos para entrar Y... Bueno, para grabar y así Pero no sé ¡Ah! También hay Eh, portales en la parte de abajo Que te teleportan a ciertos pisos Supongo que cuando llegas ahí O sea, yo creo que si ahorita me caigo Me podría teleportar a este piso Es que no lo sé Es que realmente no lo sé Pero bueno Subo, 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 subo Podría Tratar de llegar aquí Perfecto Perfecto ¡Ya estoy en el piso 25! Dios mío No sé Igual les digo Déjenme en los comentarios Eh, qué juegos Vaya Qué juegos les gustaría Que probara Para que subiera al canal Y así Aparte de los ya Los de siempre O sea Adobe El otro ¿Cómo se llama? ¡Ah! Eh, Brookhaven Y todo eso O sea, yo quiero juegos nuevecitos Juegos que Que casi no ¡No! ¡No! ¿Me caí? ¿O gané? Creo que gané ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Gané? No tengo ni idea No tengo ni idea Están pasando cosas raras Y cuando pasan cosas Cosas pasan Dios mío Espérate ¿Por qué? ¿Por qué puedo? ¿Por qué puedo agarrar aquí Huevos de Pascua? ¡Oh! ¿Estos son los limitados? ¡Ay, no! No pienso Bueno, pues No sé Están pasando cosas aquí ¡Run, run! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Entra! Vale Al Verde De aquí puedo saltar para acá ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Ahora Al Verde Otra vez Se van a caer Se van ¡Uy! Se cayó la compi Ese compi sí llegó Pero se la está jugando demasiado 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 Igual yo iba a ir para allá Pero creo que no llegaba ¿Cómo va tan rápido ese compi? ¿Cómo es que va tan rápido? Aquí, aquí Corre, corre, corre ¡Uy! Casi se caen Había otra compi arriba ¿Pero en qué momento? ¡Oh, oh, 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 oh! Aquí Uno Sí Es que Te hubiera sido mejor A los de acá Naranja Vale Hay otro naranja Aquí arriba Pero no quiero No quiero arriesgarme tanto Quiero volver a subir Quiero subir Lo más que pueda Ahora No sé Es que no sé si Los portales de allá sirvan Vean, vean estos Vale ¿Para dónde? Para el naranja Dos Uno Por acá Mira Es que ellos se arriesgan un montón Y sí lo logran No me lo puedo de creer Vale Naranja ¿Dónde hay otro naranja? Aquí No sé si hubiese llegado ¿Será que puedo correr de alguna forma? No creo Mira Me voy a quedar aquí Yo prefiero asegurar Mi lugar Y seguir avanzando Mira Es que es nivel once El compa Oh Es nivel once Vale Mira Me quedo aquí Sí pude haber llegado a este Creo, eh Yo creo que sí Estoy otra vez en Nivel dieciocho Vale El black aquí Uh Pude haber llegado también a este No sé Es que ahora estoy pensando Que puedo llegar a todos lados Y van a ver que me voy a caer Vale Dark blue Aquí Hmm No sé Pienso que puedo llegar Pero Pero, pero, pero Mi instinto de supervivencia Me para ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Casi me muero Vale Black, black, black Uh Vale, voy a subir acá Corre, 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 corre Púrpura Púrpura Aquí está Aquí está Estoy alcanzando al compa, eh Estoy viendo su Su sombra ¿Ven? ¿Qué es esa sombra tan fea? Magenta Dos Uno Aquí Ah, miren Ah Es que está bugueado Pobrecito Está bug Vale, mira Voy a quedar aquí Perfecto ¿Ya se cayó? O sigue bug Ni idea Ni idea Hoy voy en el En el 31 En el piso 31 ¿Cuántos pisos serán? No lo sé No lo sé Vale El rosa jamás me va a fallar El rosa jamás me va a fallar A menos que sea tower, ¿verdad? Ahí sí Ahí sí No 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 existe Nada Vale, aquí Perfecto Subimos, subimos, subimos Necesito seguir subiendo Vamos, 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 vamos Tres, dos, uno No, a eso ya no llegaba A eso sí que no llegaba Mira, ahí sigue en nivel 11 Entonces la chica que estaba bugueada era la que también era nivel 3, ¿verdad? Pero ¿cómo sube tan rápido? Ya no lo veo Ya no lo veo Vale Tres Dios ¿Dónde está? No lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo Mira, me voy a quedar aquí Porque tenía muy lejos el otro Ya no lo veo ¿Se habrá caído? ¿Qué le habrá pasado? Oh, oh Voy a este Ay, miren, puede haber subido aquí Mira el piso 42 42 ¿Cuántos pisos serán? No sé, se me hace entretenido este juego Y realmente no sé por qué Ahí estás Acabo de ver tu sombra Pero no te veo Acabo de ver su sombra Pero no sé exactamente dónde esté Naranja Vean, 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 vean Aquí está su sombra O sea, teóricamente Está por aquí Ni idea Ni idea Dark blue Aquí Estaban lejos Estaban lejos Corre, corre Ah ¿Qué dan? Cinco minutos para que acabe esta torre Ok, ¿y el que más alto llegue gana? ¿O cómo? Porque entonces me están dando una paliza Porque entonces me están dando una paliza Uh 50, 50, 50, 50 Corre, 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 corre Vale, me voy a quedar aquí ¿Y el compi? Ya gané, ¿no? Vale, creo que ya gané Muy bien Pues sí Pues vaya ¡Son de los 50! ¡Qué triste es mi cocoro! Yo pensé que iba a seguir más para arriba Vean, ahí está el compi Ahí está el compi Y como nosotros ya ganamos Ok El punto es llegar al piso 50 Pues vaya Pues vaya Ya no hicieron nada en esta vida Me, me, me Bueno, pues pude regresar de este lado De, de Bueno, al juego Al lobby y todo eso Pero quiero ver si esto En serio me teleporta al piso 30 Ah, con Rose Ah, que grosero me parece Yo pensé que una vez que ya había llegado ahí Me teleportaba Y no O sea, o sea Uy, no me voy a caer Sí, 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 sí No tenía nada cerca No tenía nada cerca de ese color Vale, ¿será este? No, este se te... ¡Ya! ¡Este! No me lo puedo de creer Pero bueno Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Gracias por ver el video.